hola a todos soy Hanushi y esto es un vídeo para relojes mecánicos hoy llevamos un fantástico braille in aerospace noventero ya lo veremos en su momento en el canal bueno hoy tenemos una comparativa una comparativa entre dos modelos que me han pedido mucho que haga en primer lugar tenemos un seco tortuga en su modalidad paddy un reloj de mucho éxito en el mundillo relojero y por otro lado tenemos el nuevo capitán wheeler el spv 153 que viste hace poco vamos a ver un poco las diferencias que hay sobre todo el tamaño pero también calidades precio y otras particularidades así que comenzamos con el vídeo en primer lugar tenemos el seco tortuga srp a 21 modalidad paddy os dejo aquí también un vídeo de un análisis más a fondo que hice es un reloj que proviene o está inspirado en el 6 309 740 70 y 80 un reloj mítico un diver mítico de la firma nipona y bueno seguramente se trate de uno de los relojes divers con más éxito de los últimos años y no me extraña porque por el precio que tiene muy muy pocos relojes de mercado te dan lo que te da este reloj el precio oficial es de unos 450 euros pero se puede conseguir por bastante menos y está de buscar y bueno creo que es una fantástica opción y el auténtico rey en su segmento por otro lado un spv 153 capitán wheeler un reloj del que hice una reseña hace muy poco que os dejo aquí también proviene del mítico 610 58 110 también conocido como apocalipsis now y es un reloj que si bien recuerda un poco la forma al tortuga realmente es de un segmento superior sería ya no una gama de entrada a los divers de seiko sino una gama media es un reloj cuyo precio oficial es de 1200 euros pero también como en el caso del anterior pues se puede encontrar por un precio bastante inferior si se educar un poco y sobre todo eso también si esperamos un poco porque es un modelo muy bueno además de calidad lleva un calibre ciertamente superior un análisis rapidito pues bueno vemos lo que llama la atención de este paddy es la esfera el dial vemos que tiene un acabado sombras muy bonito que cambia según el incide la luz y la verdad que para el precio que tiene está súper bien la calidad de los índices aplicados y las agujas es bastante correcta también para un reloj de este precio y en general pues a la simple vista como veis luce fantásticamente el viser es muy parecido al del seiko skx 007 en este caso tenemos un insert de aluminio que también recuerda mucho a ese reloj y un almenado muy muy similar con calidades muy parecidas a las de estos relojes de una generación anterior el accionamiento es bastante cómodo y bueno aquí veis como suena el accionamiento como digo bastante cómodo aunque la sensación que da no es tan premium como la de otros relojes por su precio está muy bien la calidad percibida de la caja en general es muy buena muy buena y tiene una presencia y una configuración con respecto a la trasera son idénticas en ambos relojes aquí no hay ninguna diferencia y vemos que bueno los acabados como digo un acabado cepillado en la parte superior y un pulido espejo con una transición biselada que bueno son de una calidad muy buena y da muy buena presencia y bueno para acabar un poco con el tema de apariencia pues el cristal monta un harless plano de seiko que como veis queda protegido incluso por debajo del nivel del bisel que es lo típico de la marca nipona en esta gama de precio para un análisis más a fondo os invito a ver el vídeo que hice en su momento vamos con el wheeler si bien como digo sin prevista parecen relojes parecidos pues enseguida que lo tenemos en la mano nos tomamos cuenta de qué diferencia entre ellos la primera más evidente es el dial y sobre todo la calidad de los índices aplicados y las agujas que son muy altas en este modelo y la verdad que son una auténtica preciosidad y presenta una utilización muy top el insert no es cerámico como se especulaba en su momento sino que es un insert de aluminio aunque decir que la calidad percibida la terminación también me parece superior a la del paddy sin ser tampoco un elemento diferencial porque no dejan de ser dos insert de aluminio uno de los sitios donde más se nota la diferencia de precio de calidades es en el grip en el bisel en sí la calidad de terminación y el mecanizado es muy bueno muy alto y la verdad que es una auténtica preciosidad y luce luce súper bien como podéis ver en estas imágenes además aquí vemos cómo suena el tacto del mismo es bastante más dar una sensación bastante más premium que en el caso de del tortuga la trasera como hemos dicho es idéntica en ambos modelos no hay ninguna diferencia en este aspecto la corona es un poco más pequeña en el wheeler y queda protegida por la forma particular de la caja pero a nivel calidades y demás no creo que haya mucha diferencia entre ambas donde sí se nota bastante la diferencia entre ambos es en el cristal este modelo calza un fantástico zapiero curvado que me encanta de mucha calidad y que le da una calidez y una y un aspecto a la esfera según las deformaciones y como el ángulo en el que lo vemos muy muy atractivo además el antirreflejo es muy bueno a nivel calibre monta un 6r35 con 70 horas de reserva de marcha que está un escalón por encima del básico 4r36 que monta en este caso el tortuga se me olvidaba comentar las terminaciones y las calidades de los sacados de la caja que en este caso pues sí se nota que son superiores en mi punto de vista al cepillado y la calidad general sobre el caso del tortuga pero no es un hecho tan relevante como puede ser el cristal o el dial y las agujas a nivel brazalete no podemos comparar porque el capitán wheeler lleva un caucho bueno en el caso del tortuga pues monta un brazalete típico actualmente en esta gama de seiko con enlinks macizos y que presenta un acabado y unas finalizaciones buenas con la excepción del cierre el cierre es un cierre de chapa bastante creo que ha quedado bastante desfasado para el reloj de este precio pero con lo demás y omitimos este detalle pues está bien aunque tienen que ponerse las pilas los japoneses en este aspecto por comparar un poco no obstante el hermano de este 153 el spv 151 si monta un brazalete que no he podido tener en la mano pero me han dicho y he leído pues que presenta unas calidades típicas de un brazalete de un reloj de unos miles llegamos a la parte que creo más interesa a todo el mundo de comparativa que es sobre el tamaño de ambos si hablamos de números en el caso del tortuga tenemos una anchura de 44 con 3 milímetros un la chula de 48 milímetros una anchura para de asas de 22 milímetros y luego 13 con 5 milímetros de altura en el caso del capitán wheeler tenemos 42 con 7 milímetros tenemos un la chula de 46 milímetros una anchura de asas de 20 milímetros y una altura de 13 milímetros un poquito más pero esos son números lo importante es la percepción visual y como veis en estas imágenes el capitán wheeler parece bastante más pequeño más de lo que incluso diré los números porque el volumen que ocupa el tortuga es bastante grande con la forma de su caja más que la anchura yo creo que se debe a los dos milímetros de diferencia de la actualidad y otro detalle a nivel de altura veis que sólo medio milímetro teóricamente lo separa pero como podéis observar la diferencia es palpable es palpable y se nota bastante más el volumen del tortuga en mi opinión los números engañan porque el capitán wheeler pues lleva un zafiro curvado que es el que eleva esta cifra nominal pero la percepción real es de un reloj más estrecho de todas maneras veis que si a simple vista parece más grande significativamente más grande el tortuga pero como siempre la mejor manera de ver el tamaño real y cómo queda un reloj es de muñeca y vamos a pasar a ello aquí vemos el wheeler como queda fantásticamente bien para ser un diver en mi opinión una muñeca pequeña como la mía de 16.5 milímetros el volumen del mismo no ocupa gran parte de la muñeca por lo tanto pues si bien es un diver y no queda pequeño queda en su punto además pues como la percepción visual de la altura no es muy grande queda finito y creo que muy muy proporcionado tanto para muñecas de este tamaño es un pelín menos podría quedar bien como muñecas más grandes un reloj que va a quedar fantásticamente bien y no va a tener problemas prácticamente nadie en poder disfrutarlo por el tema del tamaño el pali me queda un poquito en el límite utilizando jerga muñeca escombro vemos que la superficie ocupada de la muñeca es muy superior y prácticamente no se ve muñeca donde está el reloj motivado sobre todo por el la chula aquí la anchura a más medidas combinadas además como hemos comentado es un reloj cuya altura superior y el volumen en muñeca pues también se nota y es una muñeca estrecha pues ya depende como te gusten los divers hay gente que le gusta llevar los grandes yo creo que este reloj para muñecas de por debajo de 17 queda un pelín justito y lo recomiendo para gente con muñecas de 17 o mejor 17 con 5 para arriba le va a quedar absolutamente fenomenal y bueno hasta aquí esta comparativa de estos dos fantásticos divers de seiko dos divers que aunque se parecen mucho a simple vista como veis tienen bastantes diferencias la cuestión es merece la pena pagar el sobreprecio del capitán willard sobre las tortugas pues la respuesta es muy sencilla depende si hablamos simplemente de precio es muy difícil superar la relación calidad-precio del tortuga en este caso el paddy es un relojazo muy fácil de conseguir por debajo de 400 euros un diver certificado de una marca con una trayectoria como seiko pues es muy complicado superarlo no sólo si lo comparas con este reloj sino con otro en el caso del willard es un reloj con un calibre bastante superior unos acabados que están por encima y bueno es de una gama superior como digo el diferencial de precio muchas veces los relojes no es lineal y te merece la pena si te gusta a mí me gusta a mí lo que me ofrece este reloj me merece la pena y por eso lo he pagado ya como digo depende de cada uno ha habido mucha polémica de que el reloj es un tortuga para mí no lo es a por encima pero bueno son ambos dos relojazos lo recomiendo a ambos y bueno os animo también a que cualquier consulta cualquier pregunta que tengáis a bien hacerme me la hagáis tanto a través de este canal como las redes sociales un fuerte abrazo a todos un saludo muy grande nos vemos en el próximo